hola amigos les voy a enseñar cómo conseguir la armadura más chingona del juego del dlc de elden ring la night set para eso tienen que llegar a las mort ruins aquí hay un hoyo bajan van a salir acá llegan a la bunny village cruzan este puente van a llegar al bunny jail en el bunny jail se vienen por acá se vienen por este camino por la cueva hay que bajar las escaleras y evitar entran al cuarto este donde hay muchas jaulas se vienen por esta puerta evitan al hombre sombra y se avientan por este hoyo después prendan su linterna y corran por el pasillo de la cueva que está por aquí den vuelta a la izquierda por acá sigan corriendo sin problemas por esta cueva llena de sangre sigan bajando aviéntense en este río de sangre otra vez donde hay un montón de huesos y humanos ahí podriéndose los numen la gente de marica y ahí van a ver arriba al item cuando ese güey les pegue el primo de alexander sigan corriendo no molesten a los niños que están ahí y aviéntense por este hoyo cuando lleguen al calabozo este donde hay muchos jarrones con gente ahí dentro pudriéndose eviten la sorpresa de aquel venganse por acá venganse a la izquierda pasen a esos güeyes que están viendo el panorama y cuando ese güey los quiera agarrar corran no dejen que les agarre las nachas pasen corriendo al lado de este güey que se quedó muy borracho dormido y aviéntense a este jarrón se va a ir para abajo hagan el famosísimo wiggle 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 salgan métanse otra vez y va a subir ahora pero sigan 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 hasta arriba aviéntense maten a los locales igual a arriba de la cama está con el night set lo más lord of the rings que puede haber en el ring continuemos porque nos falta el escudo y ese está aquí a la vuelta así que vénganse por esas escaleras y maten de una manera más eficiente no como ésta a la bola de carne una vez que le exploten las entrañas van a poder ver aquí el item que se veía desde el rato ahí abajo el night shield que tiene unos podercillos muy peculiares aún no descubro yo para qué sirve no lo he usado pero si ustedes descubren para qué es bueno pues díganme compartanlo en los comentarios compártanlo con internet para que todos sepamos cómo poder usar el kamehameha negro ah